El día que me toque dejar este mundo No quiero que llores Los que me apreciaron que bajen mi cuerpo Y en mi tumba pobre Canten mis canciones, échenme la tierra Y pórtense como hombres Canten mis canciones, échenme la tierra Y pórtense como hombres Sé que será un día de mucho dolor Pues sé que me quieren Yo también los quiero Y me dolerá El día que me aleje Dejar a quien amo Es morir mil veces Téngalo presente Dejar a quien amo Es morir mil veces Téngalo presente El día que la muerte Llegué y me abrace Quiero que sean fuertes No se me acobarden Adiós mis amigos Adiós a quien amo Adiós a mi sangre Sea razonable Es aceptar mi muerte Y háganme un favor Ya después de muerto No quiero virtudes Sé muy bien quién soy De nada me sirve Decir que fui bueno Si el que juzga es Dios De nada me sirve Decir que fui bueno Si el que juzga es Dios La vida es hermosa Y yo tuve lo mío Siganla gozando Pues eso vinimos Nada se ha acabado Sigan su camino Yo acepto mi destino